El día está marcado hoy por dos temas. La llegada de la tercera partida de vacunas para el país, que llegó ayer desde China, 768 mil vacunas. Óigame, en comparación con las anteriores, estamos hablando de una cantidad realmente importante. Eso cubre, por lo menos, la primera fase A y B, que son los médicos de primera línea, los médicos generales, los adultos mayores, sobre todo los de los asilos, y entra ya en la parte de los militares. ¿Cuándo entran los de 60 años? Más de 60 años con movilidad. En la fase B, después de la segunda línea de médicos. Bueno, pero lo importante es, como usted señala, que anoche en el aeropuerto de las Américas, se recibió, llegada a las 7 de la noche, las vacunas que fueron procedentes de China, 768 mil dosis de Sinovac. Interesante que estuvieron en el aeropuerto internacional de las Américas la vicepresidenta Raquel Peña, la vicepresidenta Raquel Peña, el canciller Roberto Álvarez, el embajador chino Zhang Rum, y Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, fueron compradas a China, y entonces esto trae un buen mensaje de solución, de camino a la solución. De camino a la solución. A la primera fase de la... Y por lo menos le da tranquilidad a las autoridades que han estado muy afanadas en conseguir la cantidad suficiente para vacunar a la población. Se avisó anoche, y esto es importante, que el próximo cargamento, aunque no se citó la cantidad, es el 15 de marzo. El 15 de marzo llega otro cargamento... ¿De China? No. Indagaremos de dónde vendría ese... Debe ser la primera que se pagaron, que son la de AstraZeneca. Vamos a ver. Lo importante es que comenzaron a llegar las vacunas y en una proporción un poco más... ¡Jóvenes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La pregunta... Mucha gente... ¿Qué pasó con el presidente en el aeropuerto? No, porque no va a ir tampoco todos los... Cada vez que llegue un lote va con el... Estas llegaron de China. Sí. El presidente no fue. Pero si fue por 20.000, por 60 veces la gente... Exactamente. Si fue por 20.000, son 768.000. Porque está mucha gente... Está mucha gente preguntando. Mucha gente se ha estado preguntando. El presidente va a tener que... Ahora que si no fue al aeropuerto. Se ha estado preguntando si la ausencia del presidente de la República tenía que ver o tiene que ver con el cuidado en que el gobierno quiere manejar las relaciones entre China y República Dominicana por el celo de los Estados Unidos. Sin embargo, estaba el canciller ahí, que el canciller es un hombre, como todo el mundo sabe, muy pro-americano, muy pro-Estados Unidos, nuestro canciller. Y el presidente mandó a la segunda a bordo, la segunda al mando, la señora vicepresidenta de la República. Muy activa la vicepresidenta. Muy activa, sumamente activa, con tareas puntuales que desarrolla ella, la jefa del gabinete sanitario. Pero comencé a ver cosas de gente preguntándose eso. Ya yo me lo había preguntado. Digo, ¿qué pasó? Que el jefe del Estado no está ahí. Bueno, el presidente tiene muchas ocupaciones. Pero dado lo que ha ocurrido, dado lo que ha ocurrido, la gente comienza a especular con ese tipo de cosas y el presidente no estuvo ahí. Creo que las cosas que hace el presidente en el día son muchas. Y la explicación probablemente sea esa, el presidente tenía otras obligaciones. Debió ir, que fuera, no tenía que ir a todo, evidentemente, pero que fuera un gesto por el... Por China y por la cantidad. Por lo que significa la relación con China y cómo el gobierno estaría llamado, y lo hemos estado observando, a dar un giro a su posición frente a China. Y esto de las vacunas lo sostiene bastante. Esa posición, sin embargo, ese gesto no se produjo. No tiene que ir, no era obligado, es evidente que no puede ir el presidente con tantas ocupaciones a todo cargamento que llegue de vacunas, pero, reitero, por la parte del gesto debió hacerlo. Mire, con el caso de las vacunas, yo tenía hace unos días la pendiente de la observación, que ya la hice en su momento, sobre la necesidad, pienso, de que el gobierno amplíe el proceso, amplíe más bien la importación de vacunas. El gobierno decidió que eso lo va a importar solamente al gobierno. Y eso es un error. Es un error. Que además puede tener consecuencias hasta legales. Yo conozco, y esto es una revelación que voy a hacer en este momento, ya yo conozco de la intención de un laboratorio, y puedo dar el nombre, y si no es así que me desmientan, el laboratorio SWED, son los representantes en el país de Pfizer. El gobierno le compró a Pfizer 8 millones de vacunas sin la intervención de su comercializador exclusivo en la República Dominicana. Eso está llevando una demanda que se está presentando en cualquier momento, cuando comienzan a llegar, en tribunales locales e internacionales, entre el laboratorio dominicano y el laboratorio alemán estadounidense, que está fabricando esas vacunas y las está despachando en la República Dominicana sin que medie la participación, independientemente de que fueran quizás con un waiver de su representante local. Pero además de eso, manejo información de más de un representante local de fabricantes de vacunas que tienen la posibilidad de importar incluso de forma más rápida que el gobierno. Gente que tiene las razones en China, que ha podido traer millones de vacunas como la que llegaron ayer. Gente que tiene vínculos en la India, que simplemente comercializan normalmente, que ha podido traer vacunas más cantidad de las que se trajeron ayer. Gente que tiene posibilidad de comprar a las rusas, que tienen vínculos para hacerlo, porque muchas veces los estados, muchas veces no, el estado dominicano, por ejemplo, que no es comprador habitual de ese tipo de productos, muchas veces, o en esta oportunidad particularmente, tiene limitaciones para poder ser lo suficientemente eficaz y rápido en estos procesos. Sin embargo, el estado ha decidido concentrar la adquisición y administración de la vacuna, y reitero, es un error. El mejor ejemplo es el de las pruebas. Cuando las pruebas eran administradas únicamente por el Laboratorio Nacional, se hacían pocas, era un desorden. Cuando llegamos a poder hacer 10 mil, 7 mil, 8 mil pruebas al día, fue cuando se integraron a los laboratorios privados, que se integraron con un protocolo, y se garantizó con ese protocolo que las pruebas fueran eficientes y realizadas de acuerdo a los métodos que establecían los organismos multilaterales y las autoridades locales. Y eso es lo que deberían hacer con la vacuna, aplicar protocolos de vacunación que sean válidos para todo el mundo, que no sean discriminatorios, y por eso sugería que los planes de seguro básico, del plan básico de salud se incluyera la vacunación gratis, y ahí entonces ya está todo el mundo con la posibilidad de acceder a un centro público o privado, que el gobierno garantizara que el plan se cumpliera, de forma tal que la gente solamente pude recibir, o sea, autorizar que la prueba se aplicara solamente en los grupos que corresponde, pero con la participación, reitero, del sector privado independientemente de que se tomen todas las medidas de lugar. Pero el gobierno concentrar la aplicación de la vacuna solamente a las que adquiere el gobierno y a las que administra el gobierno, reitero, lo considero un error. Eso, eso sin entrar en el tema de la jeringuilla, que la información que manejo es de que tenemos ahora mismo mucho más vacunas que jeringuilla. Ahora mismo no hay jeringuilla para aplicar esa cantidad de vacunas. Y eso es una muestra de cómo la concentración de un proceso en manos del Estado puede generar distorsiones que dificulten la eficacia de un plan tan importante como este de vacunación contra el COVID. Bueno, esto es una cuestión que tendrá que verse a futuro. Yo creo que si los empresarios dominicanos quieren participar en la importación de vacunas, primero hay que partir del hecho de que la vacuna es gratuita. Eso no es un negocio que los empresarios van a hacer con ciudadanos particulares. Si la trajeran, invirtieran su dinero comprándola, bueno, pues habría que ver qué tipo de negocio hacen porque hasta ahora la vacuna se aplica gratuitamente. Eso es una cosa. La otra es, hay que reconocer, y esto en beneficio del gobierno, del Estado Dominicano, hay que reconocer que el gobierno está haciendo esta compra es en un estado de excepción. El gobierno previamente a todo esto que ha ocurrido ha creado una basamenta, un estadio legal para poder hacer ciertas cosas, entre ellas eso. El presidente de la República informaba en días pasados que la información que manejaba la presidencia era de que no se estaba vendiendo la vacuna a empresas privadas, sino que las ventas que se estaban haciendo eran a estados, eran a gobiernos. Decía el presidente, evidentemente si la gente de Suez inicia en un proceso de demanda contra el gobierno, habría que ver dónde para eso, pero evidentemente... El gobierno no, contra Pfizer. Contra Pfizer, habría que ver dónde para eso, pero en realidad, si un empresario, si una empresa, si un laboratorio dominicano, ese es el caso de Suez que tiene la representación de Pfizer, digamos que otro laboratorio que tenga la representación de otra marca o que tenga relación con AstraZeneca, con cualquiera de las que están en el mercado, con Spoonys 5, por ejemplo. Bueno, habría que ver si fuera distinto, qué cosa ocurriera, si de repente el laboratorio X comprara una cantidad de raciones de vacunas, cómo la vende. El único cliente sería el gobierno, porque es el gobierno que le está asumiendo el costo de la vacuna, el costo total de la vacuna, le está aplicando gratuitamente a la población. Creo que siempre tendremos situación en esa materia, el sector empresarial aquí en todas partes no para, siempre quiere ganar, incluso lo vimos con los procedimientos que se montaron aquí desde el gobierno pasado en el sector salud, cómo le intentaron y en algunos casos prosperó vender al gobierno artículos que costaban una cantidad, se lo vendían hasta por 10 y 12 veces más del precio del mercado, pero había una situación X, había especulación, y de eso se aprovecharon los que comercializaban ese tipo de rubro que se necesitaba en el momento, y que se necesita aún. Es interesante verlo porque hay informaciones, siguen apareciendo informaciones, que dan cuenta de que algunos sectores privilegiados del país, lo que pasó en Perú y lo que pasó en Argentina, de que aquí en República Dominicana se habría producido algo parecido, y que una figura muy conocida en el mundo diplomático que está incursionando desde hace un buen tiempo en negocios en República Dominicana, un funcionario de los Estados Unidos, habría traído una partida importante de vacunas que la había vendido a buen precio entre un sector, entre una élite de República Dominicana. Esa es una información que corre. Yo no tengo algunos elementos, algunos detalles, pero no me son suficientes como para afirmarlo, pero esa es una de las versiones que hay, y si de ser así, eso quiere decir que no es tan real que nada más le venden entonces a los gobiernos, porque hay algún escape, alguien está consiguiendo en el mercado para hacer negocios, para vender. Mira, este es un caso que va a terminar abriéndose, como pasó con las pruebas de laboratorio, como ha pasado en algunos países, porque estos son procesos. Lo que argumenta el gobierno, y se ha argumentado en otros escenarios, es el tema de la calidad y de que no pudiera entonces el control de calidad, lo cual también se puede hacer. Yo hago el paralelo de cuando el toque de queda, que fue muy restringido, y el tema de la circulación. Se comprobó en el camino que la libre circulación era de mayor beneficio, y el gobierno y muchos estábamos cerrados a eso. O sea, la práctica demostró eso. Aquí la práctica puede demostrar que siguiendo los controles, le conviene al gobierno, pero sobre todo a la población, que pueda haber una importación de las vacunas, y eso le quita presión, y hay un segmento que se va. No se trata, porque eso va a tener un costo, es como los peajes. Hay carreteras, y se construyen carreteras, que si usted se va por ahí, usted va a pagar peaje, pero usted tiene la alternativa de irse por aquí, que no paga nada. Va a haber vacunas para todos. Ahora bien, hay que, de permitirse eso, eso es bajo control, de calidad, saber la que se está importando, y el mecanismo. Porque al final del día, lo que importa es acelerar el proceso, para usted liberarse del contagio, y que usted pueda, en seis o siete, ocho meses, lograr algo, que tendría que esperar un año, en el ritmo que va poco a poco, por fase. Y en ese tenor, si se logra esto, es abrir el mercado, porque nosotros le estamos abriendo, pero bajo el, y no es que abrirlo así por así, sino bajo el control del gobierno. Y fíjense ustedes, yo he visto el correr, de estas acciones, que se van abriendo. Leí, como ya, creo que es en Estados Unidos, no recuerdo ahora, se van a colocar en farmacias, o sea, la venta, el procedimiento. Entonces, eso se va abriendo, cada paso, para la cobertura, de servicios, de la vacuna. Esto comenzó, con dos vacunas, con dos países, ya tenemos la vacuna de la India, tenemos la vacuna de, la de Rusia pasó la prueba. La de Rusia son tres, y la de Estados Unidos son cinco. La de China, la de, ¿cómo se llama esto? La de, Estados Unidos, moderna, o sea, que hay un, hay una oferta, sobre la mesa, que los países van a romper ese hielo, y aquí haciéndolo, con seguimiento y control, se puede hacer. Esto que dice Oscar, de la, de las jeringas, de las jeringuillas. Lo que yo propongo, para, para aclarar algo, que tú, que tú abordabas, lo que yo propongo es, algo parecido, más similares, al, al tema de las pruebas. Fíjate que las pruebas, al final, la gente con una receta, no las paga, las paga, el, el, el mismo Estado, a través del Servicio Nacional de Salud. No es que, no es que haya un empresario, que vaya a ser un negocio. Al final, eh, todo el que trae algo, lo va a vender. Incluso se pueden hacer acuerdos, con los importadores, para que los beneficios sean mínimos. Y yo creo que estarían dispuestos a colaborar. Es un tema de unificar esfuerzos. Yo creo, la firme creencia, incluso siguiendo los protocolos, que por ejemplo, yo no creo en eso, de que si la traen por la izquierda, a un empresario, a mí, que no me toca, hasta la fase cuatro, me la puedan, y, poner, no, que se continúen los protocolos, en el marco de lo que el gobierno dice, que se continúen, y que solamente lo cubran así, es, simplemente, que haya más, fuerzas para empujar en una dirección. Si, el gobierno en un solo brazo, si se pueden sumar, diez brazos, a la, a la, a la posibilidad, de importar vacunas, posiblemente, aquí tengamos, más rápidamente, eh, una regulación global de la población. Eso sería lo ideal, lo ideal sería, que tengamos canales de distribución, que son, eh, diversos, y que, todas, todas las, las, las empresas que tienen que ver con la comercialización de medicamentos, pudieran disponer de esto, lógico, con la, el protocolo establecido por, por el gobierno. O sea, eso sería, sería interesante, creo que nadie puede resistirse, o dejar de reconocer que eso, ayudaría que, en un tiempo menor, podamos lograr, a los diez millones de ciudadanos de República Dominicana. Pero lo de las jeringas, me llama la atención. Eso es grave, lo de las jeringas.